Es Ricky, Revolución Musical, 2017, RM Producciones Sé que no soy el mejor, sé que cosas malas he cometido Sé que ya es muy tarde para estar arrepentido Pero a la gente que he lastimado perdón le pido Por no ser la persona que muchos hayan querido Sé que a pesar de todo solo no voy a estar Sé que en mi familia y reales amigos siempre estarán Y le agradezco a Dios por mandarme a gente tan buena Sé que los problemas que has mandado solo son pruebas Y hoy reflexiono y es cuando me doy cuenta Que si no fuera por las pruebas lo que soy no fuera Tengo todo lo que quiero, pero lo que tengo lo quiero Y solo quiero a mi familia, música y a mis amigos No soy el mejor, lo admito, pero trato de cambiar Para llegar a mis metas y a nadie decepcionar Ya no pienso fallar más, mis ganas voy a poner Para lograr mis sueños y presumir que lo logré Me encantaría decir que muy lejos llegué Y como el querer es poder ser que es lo que voy a hacer Me encantaría decir que muy lejos llegué Y como el querer es poder ser que es lo que voy a hacer A pesar de todo, sé que lograré todo lo que yo quiero No fallaré ganas, hombre, voy a llegar lejos Lamento tanto haber fallado a la gente que me rodea Les pido perdón por no haber sido lo que todos quisieran A pesar de todo, seguiré de pie sin agachar la mirada Voy a luchar mucho para obtener lo que me falta No me dejaré aplastar por nadie ni por nada Sin importar lo que digan, no se harán menos mis ganas De sobresalir, de ser el ejemplo de alguien más Sé que alguien diga confío en ti, sé que lo harás A pesar de todo, siempre contigo voy a estar Y cuando llegue ese día ya nada me va a parar Pero por mientras me esfuerzo para ganarme mi lugar Me voy a esforzar, tinta y papel voy a gastar Para mejorar por ser una buena instrumental No soy el mejor, pero sé que no lo hago mal Y cada canción que escribo trato de mejorar Aún temo que mis ganas se vayan a derrumbar ¿En qué voy a parar si eso llega a pasar? Pero confío en mí y sé que eso no pasará Sé que soy fuerte y que no me dejaré derrumbar Le prometo a mi familia y amigos que lo voy a lograr Y que a pesar de todos con ellos siempre voy a estar Y que a pesar de todo con ellos siempre voy a estar A pesar de todo, sé que lograré todo lo que yo quiero Yo no fallaré ganas, hombre, voy a llegar lejos Lamento tanto haber fallado a la gente que me rodea Les pido perdón por no haber sido lo que todos quisieran Lamento tanto haber fallado a la gente que me rodea Gracias.